Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estáis viendo aquí en pantalla un trozo de la charla que hice hace un par de semanas o tres sobre el spin del electrón. Y bueno, han dado que ocurrieron dos cosas. Una de ellas, que se ve que gustó bastante, y la otra, que había muchos de vosotros que estabais pidiendo de alguna manera un poquito más de detalle en la teoría de grupos, concretamente la de grupos de Lee, que están estrechamente ligados con el spin, y en toda la física teórica moderna, pues bueno, os he hecho caso y voy a hacer unos cuantos vídeos en los que voy a tratar de explicar esta conexión que estáis viendo ahora mismo entre SU2, SU3, y sobre todo decir qué narices es eso de SU2, los generadores, toda la historia, pues por lo menos para que podáis acabar de estar satisfechos, y de hecho yo también, para poder transmitir la idea, que como ya dije en la charla, es una idea preciosa. Pues eso, así que es lo que vamos a hacer. Muy bien, para definir un grupo de Lee, primero tenemos que definir qué es un grupo. Un grupo consta de un conjunto de elementos dotados de una operación, de forma que esta operación cumple tres propiedades, estas azules, y si las cumple, pues entonces llamaremos a eso grupo. Y si, como si fuera un bonus track, también se cumpliera la propiedad esta verde, la D, pues entonces le llamaríamos grupo conmutativo o abeliano. Ya os aviso que en los casos que voy a hacer en este curso, los grupos no van a ser conmutativos o abelianos. Pero bueno, eso ya lo veremos. Insisto que quede claro que solo estas tres son necesarias para definir un grupo. Entonces, la primera propiedad se refiere a la propiedad asociativa, que significa que si queremos operar o multiplicar, entre comillas, tres elementos, da igual hacer los dos primeros y lo que dé multiplicarlo por el tercero, o, digamos, primero hallar la multiplicación del segundo y el tercero, y lo que dé, pues multiplicarlo por el primero. La propiedad B es la existencia de un elemento que se llama identidad, tal que al multiplicar cualquier elemento del grupo por la identidad, es exactamente igual que multiplicar la identidad por el elemento del grupo, o sea, al revés, digamos, y el resultado de esto es el mismo elemento. Esto es la generalización de multilegar por uno de toda la vida. La C es la existencia de un elemento inverso. Y, ojo, la identidad solo puede haber una, o sea, de todos los elementos de G, solo uno de ellos es la identidad, solo hay una. Pero también tiene que pasar que para cada elemento G del grupo G mayúscula, tiene que existir un único inverso para cada uno de ellos. O sea, que todo elemento G tiene asociado otro elemento que es el G a la menos uno, o sea, el inverso de G, de manera que al multiplicar G por su inverso o su inverso por G, pues da la identidad. Esto sería la generalización de multiplicar dos por un medio, da uno, o tres por un tercio, da uno, etc. Lo de toda la vida. Y, por último, si por lo que sea el grupo es conmutativo, o sea, queda lo mismo multiplicar dos por tres que tres por dos, pues entonces diremos que es conmutativo o abeliano. Y como os he dicho, la mayoría de grupos que nos va a interesar, o que yo voy a describir aquí en estos cursos, o sea, perdón, en estos vídeos, pues no van a ser abelianos, o sea, con estos tres ya es suficiente. La experiencia me dice que la mejor manera de entender y también definir qué es un grupo de Lee es empezar con un ejemplo. Entonces, olvidémonos un segundito de los grupos de Lee o de grupos o lo que sea, e imaginemos que tenemos una misión. Nuestra misión es caracterizar una rotación en el plano. Cuando digo en el plano, me refiero, por ejemplo, en el plano XY. Es decir, caracterizar una rotación significa oye, si tengo un punto aquí y lo quiero rotar hasta aquí, ¿cómo puedo hacer yo esto de forma automática? ¿O cómo lo puedo, por ejemplo, programar en un ordenador de forma fácil o lo que sea? Esto sería algo así como caracterizar. Vale, entonces, cuando tengamos hecho esto, entonces es cuando os hablaré de la definición de un grupo de Lee y aquello que podría parecer un poco abstracto resultará evidente. ¿Vale? Por eso empiezo en esto. Lo que pasa es que la novedad aquí es que lo vamos a hacer, esta caracterización, lo vamos a hacer de dos maneras. Una, la primera manera que vamos a hacer es usando la trigonometría de toda la vida y dos, lo vamos a hacer de la forma, vamos a decir, moderna, entre comillas, que es la que nos va a ayudar a entender de forma mucho más profunda lo que significa o cómo se puede definir una rotación. No solo eso, sino que además hará que sea evidente generalizar una rotación en un espacio de dimensión 27, si queremos. ¿Vale? Esto es interesante. Y entonces, si tengo que poner aquí una palabra, podríamos decir, déjame poner, transformación que deja invariante una cierta magnitud. bueno, no especifico mucho porque cuando llega el momento os lo digo, además es súper, es que es súper bonito esto, es que es una manera, es que me encanta esto, o sea, bueno, perdóname, me emociono. Es que esto, cuando lo descubrí cuando era estudiante, me dejó maravillado, esta segunda manera. Pero para que veáis que esta manera es guay, necesitamos primero hacerlo de la forma trigonométrica para ver que con esta manera podemos obtener la forma trigonométrica de toda la vida. Y creo que además así se valora más la manera 2. Si antes se ha hecho previamente con la 1, hoy veis un poco el trabajo que cuesta. Bueno, insisto, olvidémonos de momento del tema grupo, grupo de elite, todo eso, fuera, eso no existe, vamos a nuestra misión. Vale, vamos a empezar con la manera 1. Entonces, la manera 1, bueno, se puede hacer de muchas maneras. Joder, no sé qué me pasa con las letras últimamente, aunque me suena que había un truco, a ver, uy, perdón, ¿cuál era el truco? Ah, este era el truco. Genial. Ahí, perfecto. Vale. Vale, vamos a imaginar rotaciones en torno al origen. Podríamos hacer rotaciones en torno a cualquier punto y daríamos con el mismo resultado, por lo tanto, no nos vamos a complicar la vida ahora y vamos a hacerlo con respecto al origen. Vale, este es el eje X, el eje Y. Y ahora lo que vamos a hacer es, pues, poner un punto donde nos dé la gana, por ejemplo, aquí. Este punto le damos punto P, por ejemplo, y ahora, esto sería el eje verde, ¿no? Pues vamos a inventarnos un eje azul. A ver cómo era esto. Vale. Perfecto. Y el eje azul, pues claro, ahora tengo que llamarle a este eje, pues no le puedo llamar X, tengo que llamarle, por ejemplo, X' y a este eje de aquí, pues Y', para distinguir del X y del Y. Esto que hemos hecho es lo que se llama, esto es importante, es lo que se llama una rotación pasiva, que es, digamos, la manera en cómo se trabajan las rotaciones, normalmente, en relatividad, en física teórica y tal. ¿Por qué esto? O sea, primero, ¿qué significa rotación pasiva y por qué es la actitud que se toma? Bueno, porque, digamos, lo que a nosotros nos interesa es decir, oye, si estoy observando un punto del espacio-tiempo, del espacio, lo que sea, o un evento, entonces yo lo puedo mirar estando yo así, digamos, como recto, si queréis, o puede haber otro observador que esté, pues, girado con respecto a mí, un cierto ángulo y nos preguntamos cómo ve este señor el mismo evento, ¿vale? Esto es un poco para ver qué cosas podemos hacer nosotros, los señores que observamos la naturaleza, cuando nos rotamos y tal, cómo varían las ecuaciones, las leyes y todo eso, ¿vale? Esto es mejor en ese sentido para interpretarlo, las simetrías de la física y tal, en vez de coger este señor y moverlo, ¿vale? Porque sería un poco raro. Lo normal es que los observadores son los que se mueven o que observan de formas divertidas. Muy bien. Ya vemos a este ángulo de giro, pues, por ejemplo, alfa, por llamarle de alguna manera, por lo tanto, este ángulo también es alfa y, vale, entonces vamos a ver, aquí vemos que el señor este, si trazamos este vector, claro, el vector r, según el señor x e y, pues será un cierto x y una cierta y, lógicamente, pero, según el señor prima, pues será una cierta x prima y una cierta y prima, que en concreto, claro, no quiero, bueno, ya se ve que si bajo esto para aquí abajo hasta aquí, pues toda esta distancia es la x y si tiro esto para acá, pues todo esto es la y. Pero, ¿qué es la x prima y la y prima? Pues hay que hacer la misma operación, pero tirando ahora de forma que sea perpendicular a la x prima y perpendicular al y prima. Muy bien. Entonces, supongamos que este señor, o sea, con respecto a este señor, pues yo que se forma, por ejemplo, pues no sé, un ángulo de beta. ¿Vale? Claro, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir, entre otras cosas, que, por ejemplo, que x prima e y prima pues será una cierta, llamemos, por ejemplo, a esto r, o sea, un cierto número, un 4, un 8, o sea, imaginemos que esto mide r, pues entonces x prima se puede poner como r, coseno de, atención, estamos con x prima, x prima, estamos hablando de este, del eje azul, por lo tanto, las relaciones de un ángulo beta, por lo tanto, es coseno de beta. y la i prima, y la i prima, pues es el cateto opuesto, por lo tanto, r por el sinus de beta. Espero que esto, claro, si estás viendo este vídeo y estás intentando aprender grupos del i, estamos de acuerdo que esto ya lo sabes, porque si no, habría que ir un poco más atrás y empezar a estudiar trigonometría, ¿vale? O sea, que por eso voy medianamente rápido, porque se supone que esto o lo sabes o lo supiste y estás como recordando. Muy bien. Luego, por otro lado, tendremos que x será también r, porque fijaos que r es una magnitud invariante bajo rotaciones, o sea, no se queda exactamente igual. Lo que pasa es que ahora, cuando bajemos para aquí abajo, el ángulo que forma este señor con el eje x no es beta, sino es alfa más beta. Por lo tanto, aquí tendremos coseno de alfa más beta y en la i, pues r seno de alfa más beta. Muy bien. Ahora, el truco para relacionar estos dos pues es muy fácil, es simplemente acordarse de que era coseno coseno de a más b, ¿vale? Trigonometría toda la vida. Y esto es coseno de a por coseno de b menos seno de a seno de b. ¿Vale? Esto es una identidad trigonométrica que se puede buscar en los libros. Se puede demostrar, pero ahora no lo voy a hacer para ir rápido, simplemente. Y luego, por otro lado, el seno de a más b es igual al seno de a coseno de b más seno de b coseno de a. Entonces, aplicamos estas historias aquí y que tenemos, a ver, tendremos que x es igual a r coseno de alfa, o sea, copiamos eso de ahí, coseno de alfa coseno de beta menos seno de alfa seno de beta. y la y pues lo mismo con la otra fórmula. Seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa. muy bien, vamos a ver qué vemos aquí. Aquí vemos r coseno de beta, o sea, esta r con este coseno se le llama x' por lo tanto, podemos decir que tenemos aquí coseno de alfa, o sea, este coseno de alfa multiplicado por r coseno de beta que es x'. Muy bien. Luego, tenemos aquí un menos y ahora fijémonos que seno de beta por r es exactamente y'. Por lo tanto, nos queda esto. ¿Vale? Menos seno de alfa pero seno de beta por r y''. Genial. Seno de beta lo ponemos aquí, perdón, de alfa y coseno de beta por r nuevamente es x' más ponemos ahora el coseno de alfa este de aquí y tenemos que r seno de beta es y'. Perfecto. Por lo tanto, ¿qué tenemos? tenemos que si lo ponemos de forma matricial tenemos que x y es exactamente igual a claro, para ponerlo de forma matricial esto está ordenado x y, x y, correcto, por lo tanto, ponemos coseno de alfa menos seno de alfa seno de alfa coseno de alfa x' y''. Genial. O sea, hemos puesto la relación que hay entre los señores sin' con respecto a los señores con' Entonces, si adoptamos el punto de vista de que nosotros primero estamos viviendo en un mundo x y y luego queremos pasar al mundo x' y' pues entonces necesitamos la relación inversa. Bueno, una manera de hacer esto es calculando la inversa de esta matriz otra manera sería cambiar alfa por menos alfa otra manera es transponer pero no lo hago lo voy a hacer o sea, lo que voy a hacer es el concepto general que es la inversa y veremos que la inversa de esta matriz coincide con la transpuesta que eso va a ser muy importante. Vale, digamos que de momento no he dicho nada y se sabe en mates digamos de toda la vida de álgebra se sabe que si tienes un vector igual a una matriz por otro vector para despejar el vector u lo único que hay que hacer es multiplicar aquí por la inversa de esta matriz ¿vale? teniendo en cuenta siempre que el determinante de la matriz no sea cero porque si no no sería posible si el determinante de esta matriz no es cero entonces se puede despejar ¿es el determinante de esta matriz cero? bueno calculemos el determinante de esta matriz que por cierto en vez de m le voy a llamar r de rotación el determinante de esta matriz será coseno de alfa por coseno de alfa menos menos o sea más seno de alfa por seno de alfa por tanto coseno de alfa más seno de alfa perdón coseno de alfa al cuadrado más seno al cuadrado de alfa esto ya sabéis que es uno es una identidad trigonométrica por lo tanto sabemos que esta matriz tiene que tener determinante bueno tiene que tener tiene determinante igual a uno esto va a ser importante lo apunto por aquí pero a efectos de despejar como uno es cero pues podemos podemos despejar entre comillas o calcular la inversa ¿cómo se calcula la inversa de una matriz? a ver acordaros que en el caso dos por dos la inversa es a ver si tenemos una matriz A B C D bueno pues la inversa es uno partido el determinante de esta matriz y para para ver lo que tenemos aquí lo que hay que hacer es primero transponer es decir lo que son las filas que pasen a ser columnas A B C D luego lo que hay que hacer es para ver el elemento que hay aquí tapamos esta fila y esta columna y nos queda una D la ponemos aquí para saber el elemento que hay aquí tapamos esta fila y esta columna por tanto nos queda una B para saber este tapamos esto y esto nos queda una C y para saber lo que va aquí tapamos esto y esto y nos queda una A y finalmente ponemos fuera de la diagonal menos aquí o sea lo que vemos de signo bueno esto es un recordatorio supongo que ya lo sabéis si estáis viendo este vídeo esta sería la inversa entonces claro en nuestro caso si queremos calcular la inversa de esta pues claro lo que vemos pues tenemos un partido determinante que hemos visto que es uno por lo tanto esto es uno directamente y ahora veamos D ¿qué es D? D es el elemento que hay aquí por lo tanto es coseno de alfa muy bien B el señor B es el que hay aquí que es menos seno de alfa como que hay un menos menos con menos más por lo tanto seno de alfa el señor C que es seno aquí dice que lo pongamos cambiado de signo y A perdón y exacto A es un coseno y dice que lo pongamos aquí como veis la matriz inversa coincide con la transpuesta esta fijaos porque ¿qué es la transpuesta de una matriz? pues es cambiar las filas por columnas y fijaos que esta fila de aquí pasa a ser esta columna y esta fila de aquí pasa a ser esta columna por lo tanto esta matriz que es una rotación en el plano coincide que es la transpuesta y como sabemos que una matriz por su inversa siempre es la identidad por definición pues de aquí sacamos la conclusión de que R por R transpuesta es la identidad y esto lo vamos a anotar por aquí también porque esto es importante esto ya os avanzo que va a pasar en todas las matrices de rotación no solo pasa en rotaciones en el plano sino en rotaciones en cualquier universo de n dimensiones muy bien voy a borrar vale ya he borrado he copiado esto entonces llamamos normalmente R a a la matriz que pasa de las digamos las los ejes normales digamos a unos nuevos ejes ¿no? los ejes de toda la vida a otros entonces esto es lo que llamamos R y a veces pues se puede especificar bueno a veces se ha de especificar que ángulo estamos girando vale aquí no lo he puesto porque se supone que ya sabemos que si estamos rotando pues hay que decir que ángulo estamos rotando ¿no? por tanto ya aquí se supone que ya se da por hecho de que hay un alfa ¿vale? pero a veces un poco para ir rápido en la hora de escribir pues bueno y luego fijaos también aquí que he puesto un 1 pero en realidad debería haber puesto una identidad ¿vale? muchas veces cuando está claro por el contexto pues a veces se pone identidad o se pone un 1 y claro debería ser un poco más preciso y poner identidad pero como hay textos en los que se pone un 1 uno tiene que aprender a identificar que en realidad en realidad se trata de una matriz identidad no de un 1 ¿vale? vale tampoco es muy difícil digamos de saber porque si estamos hablando de matrices pues lógicamente no puede haber o sea bueno este sí que es un 1 porque esto es un número perdón pero por ejemplo si estamos hablando de operaciones con matrices lógicamente si al lado izquierdo hay matrices pues al lado derecho también tiene que haber matrices y si pone un 1 significa pues que es que es la matriz de identidad ¿vale? bueno perfecto y luego deciros otra cosa importante también porque como vamos a hablar un poco de estas cosas yo creo que es bueno que quede claro que una matriz en general pues claro bueno en general ahora estoy hablando de matrices 2x2 pero puedo hablar de matrices nxn ya sabéis que en general pues se puede describir pues con subíndices ¿no? por ejemplo el numerito este de aquí le podría haber llamado m sub 1 1 a este m 1 2 m 2 1 y m 2 2 estos índices quiere decir fila 1 columna 1 fila 1 columna 2 fila 2 columna 1 fila 2 columna 2 ¿vale? entonces en este caso ya veis que bueno salto un segundo que me falta decir otra cosa luego a veces en vez de llamar a esto x e y pues muchas veces se le llama x1 y 1 perdón me he despistado x2 perdón ¿vale? ¿por qué esto? pues porque si queremos generalizar esto a un mundo de 27 dimensiones pues es mejor poner x1, x2, x3, x4 que no x, y, z, t y no sé inventarse un montón de letras raras ¿no? por eso se hace y entonces recordando lo que es la multiplicación de 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 un vector perdón una matriz por un vector por ejemplo si quiero multiplicar m por x digamos por el vector x pongámoslo así de momento pues esto quedará bueno pues ya sabéis que esto será este por este más este por este esto es lo que dará aquí arriba o sea m 1 1 por x 1 más m 1 2 por x 2 y abajo es este por este más este por este m 2 1 por x 1 más m 2 2 por x 2 perfecto y esto es lo que hemos dicho como o sea si esto por ejemplo en vez de ser m fuera una rotación pues esto sería pues daría por ejemplo igual tenía que haber puesto ya rotación directamente lo cambio en 3 segundos y así ya lo tengo con r vale perfecto pues entonces claro si esto es una rotación pues aquí tendremos nuestro señor 1 pero prima nuestro señor 2 prima y vemos que el señor 1 pues es igual a esto y el señor 2 es igual a esto por lo tanto yo podría decir fijaos que el señor x 1 prima es igual claro este 1 está ¿dónde está presente? pues si fijáis está presente aquí porque los otros índices el 1 1 2 2 van cambiando por lo tanto yo podría poner que esto es el sumatorio desde por ejemplo no sé y igual desde 1 hasta 2 de r y el primer índice es el 1 de aquí y el segundo índice pues va cambiando de 1 a 2 por tanto y x sub i ¿vale? esto es interesante mientras que si en vez de poner el 1 pues pusiéramos el 2 entonces aquí aparecería un 2 por lo tanto esto nos permite generalizar este producto matricial en plan en plan así con índices hago esto porque es que en muchas ecuaciones va a aparecer esto y es mejor que lo aprendamos ya de una vez o nos acostumbremos ¿no? yo podría podría poner por ejemplo x prima esto es una prima ¿eh? y igual y ahora voy a introducir una bueno un segundo voy a poner primero esto veamos este índice es igual que este como a este le hemos llamado y pues a este le llamamos y y ahora introducimos un nuevo índice por ejemplo j y este índice segundo es igual que este por lo tanto x j y ahora esta j ¿de dónde a dónde va? pues igual que aquí de 1 a 2 ¿vale? y luego ya por último se introduce normalmente en este tipo de cosas el criterio de suma de Einstein claro Einstein como estaba súper cansado Einstein estaba súper cansado de estar con sumatorios todo el rato se dio cuenta de que utilizando una regla podía evitarse digamos tener que poner sumatorios todo el rato él dijo cuando haya un índice repetido significa que hay implícita una suma o sea que tenemos que pensar que hay una suma aquí aunque no la pongamos o sea él lo que dijo que si quiero si aparece esto dado que estos dos índices están repetidos es que aquí hay una suma aunque no la veamos ¿vale? y hay que optar en consecuencia ¿vale? esto es el criterio de suma de Einstein por lo tanto fijaos que al final con la tontería lo que hemos hecho es que hemos transformado todo este rollo en esta matriz de aquí o sea que digamos la la síntesis del bueno voy a borrar y pongo el resumen de lo que hemos visto un segundito muy bien he borrado y he recuperado la definición de grupo estas son las dos propiedades que hemos visto y esto es lo último que hemos visto entonces en este caso tanto el índice y como el índice j van de 1 a 2 o sea solo puede valer 1 y 2 de momento porque estamos hablando de dimensión 2 ¿vale? de momento vale entonces vamos ahora al tema de grupos vamos a ver si podemos sacar de aquí algo que parezca un grupo o no bueno vamos a ver vamos a pensar que el conjunto G es el conjunto formado por matrices R tal que R por R traspuesta es la identidad y el determinante de R es igual a 1 esto define un conjunto de hecho es un conjunto infinito porque como R depende de un parámetro continuo alfa y alfa puede ser bueno podemos rotar entre 0 y 2pi entonces eso es un número real y por tanto hay infinitos números reales que van desde 0 hasta 2pi por tanto hay infinitos elementos en este conjunto ¿vale? esto es la primera cosa importante esto es un grupo de infinitos elementos y además continuo en el sentido de que si yo por ejemplo cojo R de 1.23 me lo estoy inventando esto va en radianes por cierto esto sería 1.23 radianes ¿vale? para no hacerlo en grados porque esto me imagino que a estas alturas sabéis que en este tipo de casos siempre hay que trabajar en radianes aunque como no vamos a hacer ningún cálculo en concreto da igual ¿no? pero en cualquier caso esto sería pues un numerito que me acabo de inventar entre 0 y 2pi ¿vale? pues esto es una rotación por lo tanto con la formulita que hemos visto daría aquí un número aquí otro número otro número y otro número pero claro por ejemplo el R 1.23 0 0 0 1 pues daría otra matriz digamos ¿no? otro supuesto elemento de este conjunto pero claro como este número y este número están muy próximos pues esto o sea este parámetro de aquí es continuo lo que nos viene a decir es que estas matrices están próximas de manera que forman una especie como de conjunto continuo ¿no? los matemáticos a esta cosa al conjunto de estas cosas que son continuas pues le llaman variedad pero bueno esto solo por poner un nombre pero bueno lo importante es a vuestra pequeña curiosidad es que esto ya es un prototipo de grupo continuo infinito y por tanto del i ¿vale? porque la palabrota del i o sea decir que un grupo es del i es dar por hecho de que es un grupo infinito perdón que se trabaja con un conjunto infinito y continuo y para decir que es un grupo lógicamente tenemos que ver si estas propiedades se cumplen bueno vamos a ver la primera propiedad que es la propiedad asociativa se cumple ¿por qué? porque si yo cojo déjame ponerlo explícitamente aquí vamos a coger una matriz que es rotar un cierto ángulo el que sea luego otra matriz que es rotar otro ángulo y otro ángulo claro esto es el producto de tres matrices y entonces lógicamente esto se cumple por una sencilla razón porque las matrices cumplen la propiedad asociativa o sea la multiplicación de matrices cumple esta propiedad o sea eso ya está demostrado fuera del contexto de los grupos o sea eso ya se sabe desde que se inventaron las matrices que cumplen esta propiedad por lo tanto esto lo enuncio sin demostrar ¿vale? sino simplemente recurriendo a que ya está demostrado por ser matrices por lo tanto perfecto propiedad asociativa cumplida luego la propiedad de existencia de la identidad pues basta con decir que la identidad la matriz identidad es el 1, 0, 0 perdón estoy un poco despistado ya 1, 0, 0, 1 esto es la matriz identidad y esta matriz primero por un lado está dentro de este conjunto y además que cualquier matriz por la identidad como bien se sabe de las matrices pues se queda exactamente igual la matriz R entonces esta matriz existe aquí por la sencilla razón de que si nosotros cogemos un elemento genérico del conjunto y sustituimos alfa por 0 coseno de 0 es 1 seno de 0 es 0 0 1 y efectivamente esto reproduce la identidad por lo tanto en este conjunto está la identidad o sea que muy bien ya tenemos la segunda propiedad y luego como ya os podéis imaginar la la tercera propiedad también se cumple porque como hemos visto hemos calculado de hecho hemos calculado antes precisamente la matriz inversa por tanto para cada matriz existe una inversa siempre y cuando el determinante de la matriz no sea 0 y como todos los determinantes de esta o sea todas estas matrices tienen determinante 1 que no es 0 todas tienen inversa y es única eso lo sabemos también de las propiedades de las matrices de teoría de matrices de toda la vida por lo tanto esta también se cumple así que esto es un grupo de ley así tal cual ¿vale? entonces ¿cómo se llama este grupo? bueno esto es importante aclarar un poco la nomenclatura este grupo se llama o sea el grupo de matrices 2 por 2 que tienen esta propiedad y esta propiedad y que digamos a ver si lo digo bien el conjunto de matrices definido de esta manera acompañado de la multiplicación de matrices de toda la vida es un grupo continuo infinito por tanto del i y recibe el nombre de s o 2 en el caso de que estamos trabajando con matrices de 2 por 2 ¿vale? ¿de dónde viene esto? bueno pues el 2 es porque es matrices de 2 por 2 o la letra O viene de ortogonal ¿por qué? pues porque resulta que las matrices estas son ortogonales y la pregunta es bueno y ¿cómo se define una matriz ortogonal? bueno si buscáis en cualquier libro en wikipedia y tal la definición de matriz ortogonal es precisamente esta una matriz que multiplicada por su traspuesta de la identidad se le llama ortogonal por eso viene esta O bueno deciros también que las matrices ortogonales están asociadas a cambios de base de una base ortogonal a otra pero bueno esto es otra historia de momento pensamos que es simplemente un nombre y ya está y luego la S viene de special y la palabrota especial en el contexto de teoría de grupos es simplemente que el determinante de R no es cualquier cosa sino que es 1 ¿vale? determinante igual a 1 en teoría de grupos significa ponerle la palabra especial o bien una S por lo tanto esto sería el grupo SO2 ¿vale? es un grupo sencillito se llama también grupo uniparamétrico por el hecho de que los elementos del grupo dependen de un único parámetro es alfa muy bien entonces voy a concluir este vídeo o sea hemos hecho esto y entonces en el siguiente vídeo lo que voy a hacer es pues calcular o sea digamos llegar a estos resultados de una manera que es digamos la deseable desde un punto de vista desde la física teórica moderna que como os he dicho y os repito porque es súper importante hará que podamos generalizar a mundos de dimensión n fácilmente ¿vale? bueno pues muchas gracias por ver el vídeo hasta el siguiente Gracias.